Los músicos nos pasamos la vida en la ruta yendo de un show a otro. Son cientos, miles de kilómetros de un camino hipnótico. Por la ventana corre un sinfín de la vida, con letras, acordes y recuerdos, pero vamos a tanta velocidad que nos perdemos casi todo. Soy un buscador por naturaleza, me llevo mal con el conformismo, por eso salí a la ruta de nuevo, a recorrer los caminos de siempre, para preguntarle a las glorias cómo empezó todo, para ver cómo la pelea los de hoy, y para descubrir a los chicos a los ejemplos de lo que puede ser el futuro. Hola chamigo, hola cuñata ahí. Muchas veces pasa que una canción se convierte en el ícono cultural de un país. Paraguay tiene el suyo identificado en recuerdos de Ipacaray. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en Guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, y vaya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos, sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda, por siempre amada, cuñata ahí. Bueno, una vez más, MP3 llega a Paraguay, donde estamos yendo a San Bernardino, donde está el lago de Ipacaray, a la espera de Bayan y del resto del equipo. Y fijate, vamos a ir amenizando la función. Reimado de las nubes, se lo recomendamos a toda la familia. El disco nuevo del Bayan. Esa. Tiene con un DVD hermoso. Ahí está el Bayan. Le recomiendo el tema 2. Duerme, duerme, negrito. Y ahora me está durmiendo el negrito. Chao, tita. Esta canción y el lago de Ipacaray tienen una riquísima historia que les empezamos a contar. El lago azul de Ipacaray es conocido así gracias a la canción de Demetrio Ortiz, un compositor paraguayo que desde el Hotel del Lago ve pasar a la cuñataí de la canción que se dirigía al lago justamente, a un chapuzón tal vez, ¿verdad? Eso se dio en 1936 aproximadamente y le dio su nombre, lo proyectó el nombre del lago internacionalmente ya que es una música tocada en diversos idiomas, inclusive en ruso y en japonés. De todas formas, este lago, el nombre primigenio del lago es Tupaykua, que es lago de Dios, pero del Dios guaraní, del Dios Tupá. Posteriormente, en los tiempos coloniales, hablamos del siglo XVII, se transcribió eso a un guaraní colonial, llevándolo, diríamos, a Ipacaray, que más o menos es parecido, porque I es agua en guaraní, y Caray, eso, es decir, las aguas del señor, porque Caray es señor en guaraní. El lago sagrado de los guaraníes, llamado de Tupaykua, pasó a llamarse el lago de Pacaraía aproximadamente en principios del siglo XVI. Esto se dio debido a que se transcribió el nombre a un guaraní más colonial, donde I, que es agua, y Caray, señor, representaba un poco el señor cristiano. Pero para los guaraníes también, era el lago sagrado, pero de su dios Tupá. De todas formas, el lago azul de Ipacaraykua, se proyecta al mundo a través de la canción de Demetri Ortiz, que lo hace conocido. Esta canción tiene por lo escuchado una pequeña influencia argentina. Hay mucho de esa ida y vuelta en la música paraguaya. Vamos a conocer de a uno a quienes vimos al inicio del programa cantando recuerdos de Ipacaraykua. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraykua. Tú cantabas triste por el camino bellas melodías en guaraníkua. Soy cordobés, de Córdoba capital. Saludo a la gente de Córdoba. Hace 12 años que estoy en Paraguay, así que tengo ya raíces acá. Tengo un niño... Tengo raíces. O sea que voy a seguir, no más parece. El músico, cuando se dedica a la música, sabe que se va a enfrentar con varias cosas. Por un lado, el tema de subsistir con la música, si te vas a dedicar exclusivamente a eso, como yo y mis compañeros. Pero también el tema de querer decir algo, de mostrar algo, de tener una propuesta interesante, artística, más allá de lo simplemente monetario. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, no te eres sí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Bacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata. La verdad que yo creo que los músicos no tienen nacionalidad. A mí me parece que el aporte que están haciendo mis compañeros del grupo es increíble. Al dar un nuevo enfoque que probablemente desde mi condición como paraguayo no solemos tener. Y a mí me parece increíble, me parece una experiencia muy grata. Me parece que la música paraguaya debería empezar a volverse contemporánea con el resto del folclore latinoamericano que está bastante buena. Yo crecí tocando chacarera, tocando folclore argentino y bueno, eso me ayuda mucho a llevar la música paraguaya. En Paraguay, particularmente, la percusión no está muy desarrollada. Entonces, eso te da un poco de libertad para ir agregándole cosas como habrás visto en el cajón, con un poquitito de escobilla, hacemos que fluya más, pero no hay un instrumento que identifique a la percusión en Paraguay como es el bombo leguero, por ejemplo, en Argentina o el cajón peruano en Perú, ¿cierto? Y mi sueño es poder desarrollar un método, una cosa, no hay un método donde se diga en tal lugar está el acento, en tal lugar está tal cosa. O sea, eso me gustaría hacer. Yo como formoseño, por ejemplo, me siento mis raíces acá y por toda una cuestión de guerras en estos países, yo me siento un poco en deuda con el Paraguay. Yo, por ejemplo, la cuestión de la Triple Alianza la sufrí muchísimo en carne propia desde los paraguayos. Vi que fue una gran injusticia y por ahí me puse un poco, o sea, me dio un poco de vergüenza a mí mismo y dije, bueno, ¿qué yo puedo aportar desde mi aprendizaje a un pueblo al cual yo le debo históricamente? y estoy buscando desarrollar desde el bajo eléctrico que yo soy, o sea, desde el bajo eléctrico una línea diferente a la que vienen trayendo. Quiero desarrollar un estilo el cual pueda, como pasó en Argentina, en Brasil y en otros países, elevar un poco más la música paraguaya. En Argentina había un presidente que tenía unas patillas así y que hizo bosta todo y somos refugiados financieros. En lo musical, a Paraguay le debo absolutamente todo. O sea, yo soy autodidacta, he aprendido dando clases, no me hubiera imaginado una carrera como músico, en un mercado en general como el argentino y muchísimo menos en uno tan específico como el barilochense. Tuve la oportunidad de hacer esta carrera, en eso estoy, voy a estar eternamente agradecido con el Paraguay. Yo creo que la gloria está en que vos lo disfrutes. Realmente, realmente en este momento estoy buscando sinceramente sentirla como vos me estás diciendo, o sea, sentir la gloria en que la Guaraña me salga como Guaraña y que yo me sienta identificado con esa Guaraña que estoy haciendo y que el que me está escuchando sepa que son ellos. Soy hijo de esta tierra donde no crece casi nada soy nave surcando entre el polvo y la mirada soy viento en los prados canción de las cigarras sabia en las venas pan, vino y palabra un grito incendiario que reseca las gargantas cenizas de los hombres que agonizan en las llamas sal volviendo a la canción que nos convoca otro dato a tener en cuenta es que recuerdos de Ipacaray fue interpretada en muchísimos idiomas y por muchísimos artistas de renombre a la prueba me remito ¿Dónde estás ahora cuñata ahí que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaray todo te recuerda mi amor te llama cuñata ahí escuchando a Caetano me voy a un corte sin antes dejarles un poquito de lo que veremos en el próximo bloque estamos frente a la puerta de servicio del hotel del lago esta puerta fue plasmada en el cine gracias a la burrerita Ipacaray donde Isabel Sarley protagonizó aquellas burreritas del interior del Paraguay que iban a vender frutas a sus mercados populares cuando ella en el mercado quedó enamorada y quedó prendada como decía en la película la madre le recomendó a Isabel vender frutas en las puertas del hotel del lago a orillas del lago Pacaray ¿Dónde estás ahora cuñata ahí que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora mi ser te añora con frenesí? todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul del Pacaray vuelve para siempre mi amor te espera cuñata y la canción se escucha desde que uno es pequeño porque es como el emblema de la ciudad no hay un niño que no sepa la letra de la canción en esta ciudad y cantamos en todos los autos que se hacen en la ciudad en cualquier encuentro de amigos cumpleaños aniversarios en todos los acontecimientos familiares y a nivel de público de afuera escuchamos la canción Recuerdos de Pacaray es como un himno que todos los artistas paraguayos sí o sí aprenden Ya volvemos con más MP3 música para el tercer milenio